A ver, el transporte pesado, el transporte pesado le ha dado un plazo al gobierno de 48 horas. 48 horas para que intervengan los bloqueos, ¿no? 48 horas para que pueda resolver esto que está generando enormes pérdidas a este sector, puesto que ya les decía al inicio del programa, ¿no? Hay hortalizas, frutas, verduras que se están pudriendo, hay animales que se están muriendo ahí en la carretera. Entonces, ¿qué ha pasado? El representante del sector ha afirmado que quienes propician los bloqueos tienen reivindicaciones políticas liderados por Evo Morales, considerado un cáncer para el país, ¿no? El representante de la Confederación del Transporte Pesado, Hugo Domingo Ramos, sostuvo que al menos 3.000 unidades del transporte pesado están paradas en los diferentes puntos de bloqueo que se instalaron desde el lunes y que la pérdida de cada transportista es aproximadamente de 1.000 bolivianos por día. 1.000 bolivianos por día, ¿qué tal? Son 3.000 vehículos en estos tres días de bloqueo, dice. Por eso damos 48 horas de plazo al gobierno para que pueda resolver este conflicto y todos volvamos a trabajar ejerciendo el derecho que nos corresponde como bolivianos, decía él. Indicó que los más perjudicados son los transportistas que no tienen inclinación política, ¿no? Y por el contrario, trabajan para conseguir recursos económicos. También se pronunció a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que pidió a las autoridades gubernamentales dialogar con los sectores que bloquean los caminos en diferentes puntos del país para evitar más pérdidas económicas. Bueno, a ver, en este país, desde hace muchísimos años, cuando se registran bloqueos de esta naturaleza, estos terminan cuando los bloqueadores se cansan. O sea, que si vamos a ir en la lógica de todos estos años pasados, ¿no? Es probable que esto vaya a durar mucho más, mucho más. Así que a tomar previsiones, porque las cosas están así como se las ve.